Hola chiquita, ya le diga a mi esposa, eh ¿Y te voy a ver al rato? Claro, pues ya sabes como soy yo Espero que me entregas mi regalo que te pide Al rato te lo voy a llevar, mi amor Una sorpresita, mi amor ¿Aquí a la derecha? Ahorita te marco mi vida ¿Qué no le da pena? Con todo respeto, señorita La que le debería dar pena es a usted Que se viene metiendo ¿A mí por qué? Pues se viene metiendo en la fratita ¿Cómo no quiere que yo me meta? Si finalmente, o sea, estoy aquí pagándole un servicio Ay, señorita, ya quisiera Encontré uno como yo Bueno ¿Dónde está, Francisco? Vengo dejando pasajes Le está poniendo los cuernos Espérame, espérame, es que tengo que dejar el pasaje Nos vemos al rato, se está cortando Señorita, de veras, tenga más respeto Se está cortando Tenga más respeto, señorita No, pues entonces págueme y me quedo callada ¿Qué le voy a pagar? Yo me di cuenta del número y me di cuenta del nombre Y si no quiere que le regrese la llamada a su esposa Pues entonces dé mi dinero Sería capaz, señorita, de hacer eso conmigo Pues sí Ándale, pues no me pague el pasaje, pues y ya No, yo quiero dinero, yo quiero efectivo Es que no me ha ido muy bien hoy Y todavía se quiere ir a loquear, ¿no? ¿200? ¿200? no le pago el pasaje Sí, y aparte van a ser otros tres pasajes De veras, eh, de veras